40 minutos de tiempo. 40 minutos, comenzando ahora. Yo le pido cosas que a veces no son lógicas. Esto es un fondo que tiene el privilegio. El privilegio. Este fondo tiene el privilegio. El privilegio. Volvió a la apertura. Observen esa vela y observen cómo estaba ella cuando empezamos las clases. Ya volvió a la apertura. Ya está volviendo otra vez a la apertura. ¿Qué significa cuando vuelve a la apertura? Uy, ya sabemos lo que vuelve. Está dentro del canal. Pero este es un fondo. Este es un fondo que se está cayendo. Se cae el mercado. El mercado se está cayendo. Y esta caída para hacer un corto es muy difícil que ustedes puedan conseguir un fondo. Para que te permitan hacer el corto. Porque es que o se agotó las acciones. O dice el gobierno. No me haces corto aquí porque sé que estás detrás de ella para destruirla. Pero ellos no. Se está cayendo el mercado. Hay un open gap down. Y usted le puede hacer un corto. Y no pasó nada. No se lo prohíben. Así que necesito que se metan en la cabeza. Porque la distracción que está generando. La ansiedad de encontrar un fondo para operar. Está matando el resultado. La rutina. La dinámica. La cotidianidad del operador que conozco. Y les digo. Se necesitan 50 centavos. Mil acciones. Por 50 centavos son 500. Y 500 dólares todos los días. Es demasiada plata en los Estados Unidos. Demasiada plata. Ah, no tienes para comprar mil acciones. Porque vale 48. Pero el apalancamiento es 30. O sea, pagas por ella 15 nada más. Ah, no tienes para mil. 500 acciones. Entonces busca los dos. Busca un dólar. Para que le ganes los 500 dólares. Ah, no te alcanza para 500. Ah, entonces 250. Nada más tienes 250. Pero el que tenga poca plata. Es porque su economía es baja también. Así que si para. El que pueda tener mil acciones compradas. 15 mil dólares. Ok. Comprado. En cash. Que vale más porque vale 48. La posesión se abre por 48 mil dólares. Pero realmente el dinero en cash que te quitan a la cuenta son 15 mil. Entonces si usted puede tener 15 mil dólares porque su economía está un poco más alta para aquel que nada más tiene para comprar 100. Porque su economía es de 500 dólares. El otro tiene una economía de 15 mil. Así que cualquier cantidad funciona para todo el mundo. Porque a este le necesita. Este necesita 500 todos los días. Pero yo no me necesito 45 dólares al día. Que en Buenos Aires a mí me digan que tú tienes de estos 45 dólares más y que tú no eres feliz. Así que cualquier cantidad que tenga un operador es porque su economía está ajustada a esa dinámica. Si yo nada más puedo comprar mil acciones porque yo mi vida económicamente está sobre los 30 mil dólares en cash. Si nada más puedo comprar 150 acciones porque toda mi dinámica de renta, de comida, de vacaciones está sobre ese entorno. A no ser que usted sea una economía de 30 mil dólares, pero nunca ha ahorrado nada, ¿no? Entonces usted está viviendo en la República Centroamericana. Si está en los Estados Unidos. Así que necesito que aprendan a trabajar con un fondo que tiene el privilegio todos los días de entregarle a ustedes. Estos son swing. Estos son swing trade. Las velas de día. Pero cuando usted abre, cuando usted abre 30 minutos, miren lo que ha hecho ella. Cuando ustedes abren 15 minutos, miren lo que ha hecho ella. Miren la dinámica esa de 15 minutos. Miren lo que es abrir sobre M3 una vela inteligente. Abrir sobre 3. Comperle más 50 y terminar acá. Solamente había que esperar que se consolidaran esos promedios y sentarse ahí y esperar. Si nada más tengo que trabajar a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde. Si Trujillo abre las 9 y 30 y no encuentra la vela inteligente y todos los cristianos días, la Alcoa nos da al menos una vela inteligente en 5 o en 15 o en 30 minutos. O en 2 minutos. O en 2 minutos. Entonces yo tengo que sentarme nada más a mirar. Y pongo alertas para poder mirar la otra pantalla que tengo usted viendo una película. Y hacer así. Y eliminar un poco la ansiedad. Eliminar la ansiedad. Porque no se puede vivir con ansiedad el día entero. No vas a llegar a ninguna parte. No vas a llegar a ninguna parte. Porque esto. Vamos a poner un ejemplo. Voy a buscar un ejemplo. Un ejemplo. Vamos a ver si lo encuentro rápido. Voy a buscar un ejemplo. Un minuto. Lo voy a ir para acá para que no se distraigan ustedes pensando que estoy haciendo algo. A ver. Por ejemplo, aquí yo hoy tuve que buscar 83 memes, tickets que escriben y no ponen las gráficas. Aquí hay 6 personas funcionando. Ya saqué a Trujillo para que eso no se me distraiga. Porque necesito que Trujillo me fabrique 50 centavos todos los días. Ese es Marcelo. Marcelo, ¿estás ahí? Sí. Sí, pero eso no está bien. Nada que ver. No es fraco, no. Eso y un accidente. Un infarto, un isquemia aquí. Y es suficiente. Ese nivel es suficiente. Con medicamento o sin medicamento. Pero usted tiene que estar en esta lectura. Por ejemplo, mi lectura de azúcar. Perfecta. Mi lectura de presión. Mucho cuidado. O con medicamento. O sin medicamento. Pero usted tiene que estar en ese rango. Y les puse un ejemplo. Porque yo hago todo esto para que ustedes a mí no me digan nunca. Usted sabía de esto, pero nunca me lo habló el profesor. Porque ya lo he visto demasiado. Y puse esta información. Puse esta información. Ahí está. Temperatura. Mi temperatura. El conteo de hierro. Colesterol. El pulso. La presión. Vamos a ver dónde está la lectura sumaria. El conteo de hierro. Esto no es bueno. Esto es puré de tomate en lo que tengo en la vena. Pero no, esto es un paro cardíaco. Esto es número. Y un paro en lo... Ay, el gato ahora entretenido. Hermosa, ven acá. Ven acá, mi amor. Ven acá, tú eres una hermosa gata. Ven acá, tú eres una hermosa gata. Y la temperatura. 99 en un salón. Uy. 96 mejor. Sí, amor, mi amor. ¿Colesterol? No, 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 no. El nivel deseado es menos de 200. Y miren los números. Estoy por debajo aquí. Tuve una B alto. Pero la última fue... Julio 28, 104. No conozco a mi hijo. No tiene 104, que tiene 34 años. O sea, le gano a mi hijo de 34 años. Y la presión... 151. En esa fecha, 2019. 158. Le dije a mi esposa. Ese día. Necesito que comprendas que no podemos cocinar con ese nivel de sal. Necesito que. Porque ella es chef. Y siempre quiere inventar alimentos. Pero que hay comidas que tienen contenido muy alto de sal. No, 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 no. Si no tengo que comer... Qué sé yo. Si un pan... Así chiquitito, un pedacito de pan... Tiene 90 miligramos de sal. Calcule la cantidad de sal que se necesita en el día. Y usted en una pizza se llevó la sal de una semana. Así que necesito que me bajes todo para poder tener... Porque esos conteos fue... Ese lo dije. Ese mes fue muy malo para mí. Porque estos son cada 56 días. Así que... Pero mira qué hermoso. El conteo de mi... Me he latido el corazón. 2020. Más de 100 y no me toman sangre. 101. No me toman sangre. Ok. 105 es cuando tienes el pulso en el medio del coito. ¿Qué hace usted con 101 sentado ahí, relajado? ¿Qué hace el corazón latiendo ahí? ¿Por qué tú, por qué tú, por qué tú? 100 veces por minuto. No, si usted tiene que estar en 65. Un deportista, un alto... Una persona de alto rendimiento... Termina en una competencia y está en 58, 59, 60. ¿Qué les pasa a ustedes? Así que necesito, comprendan... Porque un accidente... Mancelo tiene que bajar 20 libras de peso. Ahí hay 20 libras de peso que están comprometiendo la salud de Mancelo. ¿Y tú crees que es imposible? El diciembre 18 del 2008... Yo perdí la vesícula... Y el médico me dijo... Si no bajas de peso, te vas a morir. No voy a decir el peso que tenías. Pero en los últimos tres meses he perdido otras 14 libras. Y estoy en un 194. Y debo bajar... Otras 10 libras. Para que me... Y miren cómo el cuerpo va reaccionando. El cuerpo es maravilloso. Cuida de tus muertos y los muertos te van a cuidar. Porque este conteo de... De Mancelo me tiene preocupado. Y si eso fue... A ver a qué hora fue. 5 y 40 del día. Tienes que tener mucho cuidado, Mancelo. Necesito reducción total de cafeína. Te lo estoy diciendo. Porque desde el consumo de cafeína que yo tenía, al que tengo ahora... Siempre yo uso aquí la teoría del 50% en los alimentos. Si esto es lo que yo tengo calculado de comer, dame la... Mi mujer me sirve un plato y yo me como nada más a la mitad. Me sirve café y yo le digo, mami, la mitad de la tacita nada más. Porque me gusta compartir con mi mujer en la tardecita, cuando llega del trabajo, un cafecito y sentamos a hablar. ¿Qué pasó en el trabajo? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Hablar de la nieta, hablar de esto. Nos dedicamos 10 minutos. ¿Ok? Hacemos eso y por eso... Y yo me sacrifico, yo sacrifico mi corazón para sentarme con mi esposa. Porque el té también tiene cafeína y el chocolate tiene cafeína y todo tiene cafeína. Entonces, ¿qué hago yo? La mitad de la taza. Y ahora que le estoy diciendo a ella. Cuando me... Tengas la mitad de lo que normalmente yo me tomaba. No me lo eches todo. Echa un poquitico. Deja un poquitico en la taza. O sea, del 50% le estoy pidiendo que me baje un tercio. Porque yo lo malo que quiero es el sabor del café. Tampoco porque me irrita la vejiga, me hace hacer pipí siete veces por las noches y por el día. Me eleva el pulso cardíaco. Estoy... Oye, ¿no? Todo esto que yo hablo con ustedes es obligación de un maestro decírselo a sus colegas y a sus alumnos para entender este negocio. Porque este negocio, en condiciones normales, usted tiene la presión arterial ahí. Y este es el pulso de mi hombre. 84 latidos por minuto. Así que, usted tiene que reducir toda la sal. Usted tiene que eliminar la pizza. Eliminar el pan. Galletas. Bajar el nivel de cafeína. Que hay muchas cosas cafeína. Es importante la cafeína. Porque la cafeína necesita esto. La cafeína necesita esto. Esto. Estos suplementos que yo consumo. Y no estoy haciendo ninguna oferta comercial a nadie. ¿Por qué? Pero este producto, el nitrioxide. Vamos a traducirlo en español. Es un vaso dilatador enorme. Vamos a buscar español. Yo consumo esto porque ella se convierte en el cuerpo, en el óxido nítrico, que lo necesita todo el mundo. Todos tus órganos. Muy bajo. Te hace daño. Muy alto. Te hace daño. Te hace daño. Y esto, la anginina, cuando usted lo consume, se convierte en óxido nítrico. Esto dilata todo. Suaviza todo. Ustedes pueden buscar todo, todas las preguntas que salen todas. Yo uso un suplemento de mil miligramos, mínimo seis, máximo cincuenta por día. Yo me tomo quinientos, cinco miligramos, cinco gramos por día. Y ayudo. Ok. Hay que cuidarse en este negocio porque si no nos cuidamos, señores, ustedes se van. En todos los empleos hay enfermedades profesionales. Ok. Pero en este negocio hay mucha ansiedad, hay mucho estrés. Y uno tiene, y uno tiene que buscar, uno tiene que buscar, uno no puede estar mariposeando. Uno tiene que estar estudiándose. Uno tiene que buscar, uno tiene que buscar, uno tiene que buscar, uno tiene que buscar, y él, yo les digo esto, yo les voy a hablar de la anginina y su óxido nítrico. El hombre hasta los cuarenta años, hasta los treinta y cinco años, no necesitaría viagra. ¿Ok? Porque tiene un nivel de óxido nítrico elevado, que una de las responsabilidades que tiene es la dilatación de las arterias y las venas, y entonces fluye más sangre a nuestro pene. Pero ya de los cuarenta años hacia adelante, la pérdida de óxido nítrico es tan elevada en el hombre, que no se crea en el cuento, todos necesitamos ya para esa era viagra. Pero si usted tiene un nivel bajo de óxido nítrico, ni una viagra, ni dos, ni quince, te ayuda. Y les digo, esto es fenomenal, tener tu nivel correcto y usted va a tener una enorme ayuda para todo, incluyendo su vida sexual. Y pueden buscar todos los libros, todos los especialistas y todos le van a decir lo mismo. Porque la pérdida del óxido nítrico en el organismo genera que las venas se contraigan, aumenta la presión, la tubería viene de una pulgada y un cuarto, y de pronto baja a media, la presión aumenta de agua. Por eso las entradas de agua a las casas son grandes y en la casa se usa la más pequeña, porque de una pulgada, o vamos, no sé cómo se usa en Latinoamérica, de cuatro centímetros, la ponen a un centímetro y medio y ya ese cambio de tamaño genera presión en la tubería. Sin la necesidad de la gravedad y la pérdida de óxido nítrico es fundamental para la vida sexual. Si usted tiene su nivel de óxido nítrico para su edad, usted está bien. Si lo eleva, usted va a estar un poco mejor. ¿Un poco mejor? Usted no tiene que tener 12 miligramos en sangre, a los 90 y 45, a los 35. No, no, usted puede tener a cualquier edad ese mismo nivel y el organismo reacciona bajo ese nivel. El organismo no dice, usted no necesita tanto. No, no, no. Usted necesita la misma bioquímica ahora y mañana. Así que necesito, porque a mí me asusta, y estoy poniendo el ejemplo de Marcelo, porque Marcelo me envió esta lectura que me dejó cagado. Cagado. Ok. Puedo recordar exactamente cuándo las he tenido. Los días que las he tenido. Anoto mis lecturas. Y necesito que comprendan esto, lo tienen que aprender, tienen que aprender a vivir. Vamos a ver, Libongo. ¿Dónde está Libongo? ¿Dónde está mi Libongo? Porque, mira esto, Marcelo, lo que te voy a enseñar. Vamos a ver. Miren la lectura de azúcar. Una pizza. Miren la lectura de un chicken, un honey chicken. 349. En un restaurante, esos platos que... En este restaurante se llama Shops. Vamos a ver. Vamos a ver si lo encuentro. Esto es Near to me, Near to me. Quiero dar el nombre correcto. No tengo idea si es este mismo. Esto es en... On Harbor. Florida. Vamos a ver. No. Hay un restaurante que se escribe con C-H-A-P-E-S. Un parecido a ese nombre. Que está... Restaurante... I-580... On Harbor. Quiero darle el nombre correcto. Eh... Vamos a ver. On Harbor Shop. Vamos a ver. Estoy perdido aquí. Countryside more. Countryside more. Restaurant. Countryside more. Countryside. Best friends. Ok. Quiero enseñarle. Porque quiero hablar con propiedad. Quiero hablar con propiedad. Aquí está. P.F. Change. Vamos a ver. Westside. Quiero... Menu. Explore Menu. Vamos a ver... Lunch. No sé dónde poner aquí. Chicken. Chicken, chicken, chicken. Entry, man. Entry, man. Entry, man. Entry. And soft, chicken. Vamos a ver. Orange, chicken. Orange, chicken. Ustedes ven eso. ¿Me estás escuchando, Marcelo? Sí, profesor. Eso que ustedes ven ahí, me generó 349 de azúcar. Un platico como ese. Yo conozco que yo como siempre el mismo alimento para saber qué es lo que me está afectando en mi salud porque no me puedo morir o no puedo tener una enfermedad que me elimine la capacidad de hacer este negocio porque este negocio lo necesita mucho mi familia. Ellos pueden vivir sin mí, pero mientras yo esté vivo, yo tengo que hacer cosas para que mi familia me viva mejor. Y eso es. Miren las lecturas de azúcar. Normalmente 109, 110, 111 para trabajar. Yo llego aquí a sentarme todos los días con 111, 118, 120. Ya. El sistema me dice, ok, buen nivel para lo que comiste. Pero 349, gracias a esto. El review que yo le doy a esa gente porque tengo un hashtag. Mi hashtag. Mi hashtag tiene 10.4 millones de views. No sé cómo se busca eso. Pero mi hashtag tiene 10.5 millones de views. Mi review en Google tienen 10 millones de views. Así que tuve que decirle a esta gente que el que tenga problemas de azúcar o el que no tenga problemas de azúcar y quiera tener la azúcar elevada que se come ese pollo. Y debe ser y debe ser hecho con miel y la miel no debe interactuar tan fuerte como el azúcar. Pero no. A mí me parece que me están echando no solamente miel o dicen que le echan miel y realmente no están usando el producto. Porque ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende esto? ¿Pizza? 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 Pero fueron dos cervezas. Que un pan enorme así que me comí. ¡Uy, santo cielo! Un pan enorme. en un restaurante de Turquía que les puso a ustedes hace unos días la imagen del pan turco que es una maravilla pero sé que me hace daño me hace daño me hace daño ahora no tengo la imagen pero la tengo por ahí así que este fue el pan turco con dos cervezas 187 una la mitad de una pizza de 12 pulgadas esto fue otra comerata pero esto esto se lo debo a este plato de comida así que si usted se quiere matar comiéndose un un pollito ahí vaya a Pichanch así que necesito que Marcelo se cuide la salud porque lo necesito vivo y coleando lo necesito alto intelectualmente no te necesito con una a mi parecia de primer grado ni tan siquiera a mi de primer grado no te necesito con la boca mirada y con una a mi parecia en un brazo que jamás da en el brazo que no usas siempre viene en el brazo tu guía si eres derecho en tu brazo derecho entonces quien va a manejar el mouse tomen conciencia porque esta es la tarea que ustedes me dieron a mi llevarlo a un camino que no se maten que cuando se paren frente a una computadora no estén a menos de un metro y medio de una pantalla para que no reciban tanta radiación y ustedes siempre me oyen hablando de eso cada vez que me mandan la estructura de su centro de negocio cuando ustedes me mandan estos centros de negocio siempre digo lo mismo distancia a las pantallas esta persona y lo más probable que genere glaucoma tiene que poner una mesita adelante una mesita adelante para trabajar separado de ella no se puede estar tan pegado a las pantallas ¿no ves? una mesita una mesita no pueden estar trabajando tan pegada a las pantallas y tienen que ponerle el contraste de los televisores y de las pantallas más bajo sin tanto brillo porque si no no van a durar mucho acá no van a durar mucho tienen que protegerse de las enfermedades profesionales típicas del negocio ¿ok? hay que bajar el contraste de los televisores porque se ve espectacular pero lo que no puede es traerte un problema el remedio es peor que la enfermedad ¿ok? peor que la enfermedad miren eso hay que bajar el contraste separarse un poquito de la mesa ahí como lo hizo esta persona y ahí hay una persona que muestra una imagen sumando distancia porque ella no quiere quedar enferma este es el castillo de Marcelo no puede Marcelo quitarse la vida aquí haciendo esto una niña que es un alumno nuestro que tiene una niña que es pequeña pero muy hiperactiva con este negocio vamos a ver si encuentro la alumna que ahí está ella toma conciencia de que la distancia tiene tiene que estar calculado ella tiene que estar sentado a 43 49 pulgadas y o su equivalente en centímetros de la pantalla porque si no te enfermas sufres de presión alta ocular tu presión que al día que está bien acá tu presión está disparado no hay que cuidarse señor necesito que se cuiden necesito que trabajen sobre un fondo determinado para que el nivel de estrés baje porque ahora volvemos a revisar al coa ok observen lo que está haciendo al coa observen lo que está haciendo al coa ahora lo vamos a revisar en otra clase con los mercados así que necesito mucho cuidado de salud mucha preocupación por la salud no es tarea de un adulto de 50 años como Marcelo Marcelo que edad tienes 46 profesor mira 46 años no por favor Marcelo que te pase yo pensaba que ya tenía 50 me peino como uno de 50 porque te quedaste sin pelo de los 18 años así que él está controlando el negocio yo estoy muy contento con Marcelo porque realmente está controlando este negocio es un negocio nuevo para él y Marcelo le ha metido a varios negocios en su vida y todos han sido igualito Marcelo le puede sentarse aquí por una hora hablarle a ustedes de lo que ha hecho y les puede contar la misma narrativa ha sido duro aprenderlo duro comenzar y duro llevarlo esto no es diferente necesito que que sean que puedan controlar esto y para controlar esto tiene que haber un check list una lista de tareas que hay que hacer y llevar a ese punto yo me pongo nervioso a mí me da ansiedad sufro de ansiedad tengo una enfermedad crónica de ansiedad ok me ganan muy pocos y estoy calmado y estoy calmado sufro de un post-traumatic disorder un desorden traumático por estrés sufro de una enfermedad que el 50% de las personas sufren que es déficit de atención sordo y el que es sordo está siempre perdiendo el balance yo tropiezo con todos los muebles de la casa yo tengo para subir las escaleras de mi hijo tengo que hacer todo una tarea enorme para poder subir y no lastimarme en la escalera como le pasó a la ex esposa de Donald Trump que se cayó de una escalera a los 73 años y no sirvió mucho los 80 millones de dólares que costaba donde vivía se murió y la enterraron en un campo de golf para obtener el descuento de impuesto de cementerio porque si usted usa si yo entierro aquí a mi familiar en el jardín o en la parte de atrás yo no pago impuesto así son las leyes si yo le pongo aquí a pastear algunas cabritas algunos animalitos le doy el descuento por agricultura no pago impuesto y Donald Trump tiene todos sus campos de golf que al final tiene un baldío un baldío un baldío un baldío ahí que ahí ponen cabritas cabritas que les cuestan 200 dólares cada una que coman hierba ahí y ya no paga impuesto de esa propiedad que vale 30 millones de dólares y los impuestos de 30 millones son altos porque tiene el descuento de agricultura y ahora sembró sembró en el medio del campo del golf a la esposa a la esposa para poder tener el descuento de cementerio a la ex esposa tipo no sirve para nada y los hijos permitieron eso y dicen que sí que están bien y entonces el que está jugando golf ahí tiene que pasar por la tumba y tienen que ver cómo quedó la tumba ok ahí está la tumba de la señora billonaria que no le sirvió mucho porque así terminó ella eso es todo lo que tiene en un campo de golf y el hombre ha obtenido el descuento de cementerio así está en malizar ahí y todo el mundo que batea la bola tiene que pasar por ahí y ver la muerte ahí ahí está un casquete que costó 78 mil dólares para enterrarlo en un campo de golf así que esto necesito que otra esposa extranjera porque él no se casa con ninguna americana todas son extranjeras todas las trae a este país así que necesito que te ponga las pilas colega porque no quiero que que tu esposa me llame y me diga que has sufrido un accidente que te impida hacer este negocio porque esto es lo más maravilloso que yo he encontrado en mi vida stop ok así que hay que cuidarse señores uno no puede estar al pedo acá así que vamos a parar la clase y vamos a a